Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Ay, como te extraño Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no, ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No, no cabe ni pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo Que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Es como un remolino Que va a crecer Tu amor es un perfume Que va a perder Si te vas a marchar Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Tu amor es como un río Es como un remolino Que va a crecer Tu amor es el perfume Que va a perder Si te vas a marchar Que va a perder Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río Tu amor es como un río Que va a perder Es un remolino Que va a perder Tu amor es el perfume Que va a perder Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Te vas a marchar Sonido de la luz Que va a perder Es un remolino Entonces te vas a marcharlo Lecce que va a perder